Cambiando de tema ahora, después de su gira perrísima, junto a Paulina Rubio, encontramos a Alejandra Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México y ya verán lo que se formó. Bueno, señores, pese a que la cantante trató de evitar a la prensa y que se formara un gran zaparrante, nosotros logramos hablar directamente con ella sobre varios temas. Veamos. Alejandra Guzmán regresó a México y aunque salió muy bien escoltada por guaruras, no pudieron evitar que los medios la entrevistáramos y le preguntáramos algunas cositas. La verdad estuvo increíble, hubo muchísimos soldados, me encantó volver a ver a la gente, sentir al público, fue maravilloso. No hay que golpearnos, ¿por qué la agresión, señores? Pero vimos aplausos, separó un poco el consuelo. Porque supuestamente alguien de seguridad la había toqueteado o algo así. ¿Cómo? ¿La toquetearon? Yo no vi nada. ¿Y qué tan cierto? Yo creo que no me tocó a mí. ¿Me das espacio? No podemos caminar. ¿Me das espacio? Ale, ¿qué nos puedes decirle, doña Silvia, que tuvo que cancelar la obra en la que está? ¿Le dan espacio, por favor? Mi mamá es muy feliz en el escenario y yo creo que se merece todo de lo que ella desee. Su público la ama y yo la voy a apoyar siempre. ¿Es cierto, Ana? Así no se puede dar ninguna. Si nos detenemos tantito ya, dos minutos, dos minutos. ¿O qué vas a heredar a Ocolo? Ale, este año sí habrá una reconciliación comprida. A ver, nada más déjenme respirar un poquito. ¿Qué es lo que buscas tú en este momento? Yo busco llegar a mi casa, bañarme, saludar a mis perros, estar feliz. ¿Cómo te cayó toda la crítica? ¿A tu mamá por la obra? ¿Vas a seguir con la gira de perrísimas? Quiere llegar a su casa a saludar a sus perros de su gira perrísimas. Yo me río porque yo imagino lo que piensan los artistas ya cuando el avión aterriza en México. Ahí está todo el mundo esperándome. Esto es increíble, de verdad. Esto es increíble, de verdad.